Entonces yo les rogaría realmente que tomen cartas en el asunto y de mi parte digo yo como les dije ese día, porque yo ya me cansé, les dije de aquí yo no estaré para colaborar en ninguna inspección más, porque más se pasa el tiempo, más se anda y no se concreta nada. Un punto, el otro punto es que también sobre el proyecto que están haciendo la comunidad de Naranjito sobre el alcantarillado, que va a poner la planta en esa parte donde hay la urbanización que está cerca, pues hay bastante gente, eso deberían planificar bien y ver la comisión de medios, del medio ambiente a ver si es que es factible que la planta pueda quedar ahí o en otro lugar. Eso es el rechazo de la comunidad, por eso estamos aquí todos los compañeros, exigimos justicia y respeto. No estamos en contra del progreso de cada comunidad, sabemos que Naranjito están con un proyecto de alcantarillado y también sabemos que se tiene planificado hacer el tanque de oxigenación en terrenos que son de Moisés, donde van a perjudicar vertientes de agua, van a perjudicar canales de riego, gente que viven a los alrededores y como dicen quebradas. Creo que como municipio ustedes están más al tanto, nosotros como moradores de la comunidad sabemos como se dice por comentarios, entonces de esta manera queremos que como municipio ustedes deben tener una planificación de lo que es alcantarillado, lo que se va a hacer en la comunidad de Naranjito, entonces queremos que nos despejen esas dudas y también hacer conocer que la comunidad de Moisés está en total desacuerdo que se mandan los tanques de oxigenación a la comunidad. Creo que desde ya, o sea, decimos que si es que se está planificando eso, van a tener un rechazo total de la comunidad, que no se va a permitir que se hagan los tanques de oxigenación ahí. Está en trámite lo que sería la adquisición del terreno donde se quiere implantar o construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Sería de revisarle si realmente está en Moisés o en Naranjito, pero a la final, digamos, son cosas a veces un poco no muy dependientes de dónde se va a construir una planta, igual sucede en lo que es agua, cuando se capta el agua a veces no necesariamente tiene que ser en la comunidad, puede ser en otro lado, incluso puede ser en otras jurisdicciones. Igual sucede en lo que son proyectos de alcantarillado. De acuerdo a la topografía se identifica y se hace una planta de tratamiento de residuales como está proyectado para poder canalizar todas esas aguas que salen de las viviendas. Que esto es justamente mejorar o que dé mayor progreso a las comunidades. En este caso es Santa Rosa, Naranjito, dice que se van a perjudicar. No sería perjuicio, hay que analizarlo, que vean ustedes dónde se va a ubicar la planta, porque hay que hacer el tratamiento. Puede ser que ahora mejor estén contaminándose con los que descargan directamente, puede ser, ríos, quebradas o los mismos terrenos. La idea es mejorar eso. Las plantas son para garantizar y mejorar justamente las condiciones de vida en una comunidad. Las plantas son para garantizar y mejorar la planta.